Pero me piden la información de si estaba, yo les adelanto, la persona falleció, ellos me dicen, pues me tienen que decir dónde está el cadáver, acto de buena fe, para, y entonces canalizamos la cooperación. Yo vengo, le pregunto, me dicen, y yo les digo, busquen el puente Teodoro Moscoso, que se supone que hayan grabaciones, porque lo que me contaron eran, que habían ido, habían vuelto, o sea, tiene que haber una grabación, más o menos. Que por ti es que se filtra la información de dónde estaba el cadáver. Pues claro, yo para todos los fines esclarecí el delito para ellos, y yo cogí, le di la información, le di la información que me dieron, se la di a ellos. A la hora me llaman bingo, encontramos el cadáver.